Hola Cáncer, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana Ciertas decisiones pueden tener un sustento interesante Pero las acciones para llevarlas a cabo quizás sean demasiado lentas Hay que activarse, porque estás muy cerca de un atolladero que por ahora no percibes Hay que buscar atajos entonces, caminos alternativos, vías más libres, menos problemas Parece que por ahora no lo necesitas, pero repito, parece Lo concreto es que te encontrarás con estos escollos y antes de que ocurra Ve ideando nuevos caminos, un superior te apoyará en este cometido Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de cáncer esta semana, novios, enamorados, esposos No crean nada de lo que otras personas digan Déjense llevar por lo que sienten Es lo único que ambos necesitan Pelear por habladurías, chismes Dicen, dicen, dicen Nada tiene eso que aportar al futuro de vuestra relación sentimental Si eres hombre, sé honesto contigo mismo Reconoce la verdad Quizá esto es solamente un pretexto Para algo más Poner a tu relación sentimental en una situación de entrampamiento que De manera automática conduzca a una ruptura ¿Quieres esto de verdad? Estás jugando con fuego Y el fuego quema Y te puedes arrepentir de lo que ocurra después Si eres mujer Culpar a tu pareja por una serie de cuestiones que no resultaron Que no funcionaron Oportunidades perdidas Ya no tiene ningún sentido No se puede retroceder en el tiempo y resolver las cosas Lo obvio es que hay que avanzar Tienen que hacerlo con la verdad por delante No te inventes cosas No te justifiques Sé sincera Y eso facilitará las cosas con tu pareja Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Solteros de cáncer esta semana Los que están solos No tienen pareja Quizá cometas un error Eligiendo a la persona equivocada en el amor Claro que es un error que se puede resolver Porque esto es algo inicial Los primeros encuentros Todavía no se ha llegado a mayores Ya que estás a tiempo Resuelve Si eres hombre Hay un camino que te lleva a una persona distinta Hay que transitarlo Y esta persona Bueno Con actitudes Agradecerle por el tiempo que compartió Porque todo es enseñanza Todo es aprendizaje Demuestra gratitud Reconoce Y retírate con elegancia Si eres mujer No pasará nada Como lo que tú quieres que pase con esta persona Esperanzas vanas Ilusiones rotas Sentimientos que no encuentran correspondencia Nada de eso necesitas Y es todo lo que se avizora Si continúas por el camino actual Con la persona actual Arregla tu vida Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti Cáncer Tu situación financiera Cambiará de manera drástica y positiva Incluso En un momento en el cual Tú creías que estaba todo perdido Que ya no había esperanza No había solución Más bien estabas pensando Bueno Veremos cómo salimos de esto Pagar todas las deudas como se pueda Vender hasta las joyas de la abuela No, para nada Tu situación va a ser muy distinta Un golpe de suerte Una bendición del destino Un sueño hecho realidad Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! Gracias.